¡Suscríbete al canal! Todo lo relacionado a su vida personal. Por eso esta vez, en pleno auge de su triunfo como absoluto ganador de la segunda temporada, Aristeo Cázares desató un gran revuelo en redes sociales por la apariencia física de su novia. La cuenta de YouTube de Carlos Cohen publicó un video en el que mostró cómo se veía Brenda, la novia del ex concursante, antes de las diferentes cirugías a las que se ha sometido, dejando sin habla a los fans. En el video se explicó que la novia de Aristeo no se ha realizado tantas operaciones como muchas personas afirman, pues fue la misma Brenda quien confirmó que sólo se hizo un arreglito en la nariz. Debido a la comparación de varias fotografías del antes y el después de la novia del ahora campeón del hexatlón, un cibernauta externó que ella también se aplicó un aumento de senos.